Pum, 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 pum. ¿Cómo estamos? Vamos a ir hoy día con una cumbia. Una cumbia que tiene un aire guay, no así, un aire andino maravilloso. A mí me encanta. A los estudiantes con los que yo trabajo en Perkenco, les encanta. Es uno de nuestros golden hits y esto se llama Mis Sentimientos. Esta cumbia la encontré un día en YouTube, tocada por una orquesta sensacional que se llaman Los Ángeles Azules y tenían una invitada en ese momento en el video que es una chica que no conozco mucho su trabajo, pero que la he visto acá con Los Ángeles Azules y también la he visto con la Natalia Lafourcade. Su nombre es Jimena Zariñana. Les sale maravilloso. Esta vez vamos a ocupar La menor, Do mayor, Sol mayor y además Mi mayor. ¿Ya? El otro día tuve la sorpresa de hablar con mis estudiantes históricos y se les había olvidado cuál era el Mi mayor. Yo me quería morir como profesora, pero bueno, el La menor va desde la segunda cuerda hacia arriba y el Mi mayor, que es igual, va de la tercera cuerda hacia arriba y suenan nada que ver. Miren. Mi mayor, La menor. ¿Ya? Así que háganse un cancionero, háganse una tablita con acordes. De última, impriman algo de internet. ¿Ya? Porque para tener claridad uno tiene que aprenderse los acordes de memoria. No basta con que yo los ponga aquí. Hay que aprendérselos. El día de mañana para tocar con otros músicos tiene que tener los acordes así fresquitos. ¿Ya? Y también para poder cambiar de instrumento, de la guitarra a poder tocar ukelele, estamos a un paso. Así. Entonces uno tiene que aprenderse los acuerdos porque en cada instrumento se hacen de una manera especial. Muy bien. Esta canción la podemos tocar con un ritmo de guayno más tirado para la cumbia y si son más estudiosos podrían inventarle por ahí una especie de tumbaíto para la cumbia. ¿Ya? Pero se puede tocar igual como un guaynito. Les voy a mostrar las dos posibilidades. La primera sería Suavecito, simple, ahora más que nunca, te necesito junto a mí. No abandones mi amor que me ha entregado a ti. No podré sobrevivir. Necesito tu calor. Yo la voy a grabar de esta manera, sencilla, pero el que tiene más soltura en la mano derecha podría por ejemplo Ahora más que nunca, te necesito junto a mí. No abandones mi amor que me ha entregado a ti. No podré sobrevivir. Necesito tu calor. Con calma, chicos, esto les va a salir espontáneo, pero hay que dedicarse, hay que estudiar, como les digo, unas tres veces por semana. Bueno, vamos con mis sentimientos. Le puse el cejillo en el segundo espacio porque me queda más cómodo, pero si a usted le queda muy agudo, lo saca nomás y lo toca sin cejillo. ¿Ya? Ahí va. Ahora más que nunca, te necesito junto a mí. No abandones mi amor que me ha entregado a ti. No podré sobrevivir. Necesito tu calor. Ahora más que nunca, te necesito junto a mí. No abandones mi amor que me ha entregado a ti. No podré sobrevivir. Necesito tu calor. Si es fácil para ti el abandonarme, si es fácil para ti el abandonarme, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos. Si es fácil para ti el abandonarme, si es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Hola y Lerona Me muere al saber que he sido un paso más en tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Me duele al saber que he sido un paso más en tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Si es fácil para ti el abandonarme, si es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Si es fácil para ti el abandonarme, si es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Hola y Lerona Eso chicos, chao